Y mire, precisamente el día de ayer se llevó a cabo el segundo día del Women Economic Forum 2023 en la Ciudad de México, en donde mujeres de verdad importantísimas de todos los ámbitos de Iberoamérica estuvieron presentes, dando su punto de vista sobre la inclusión, sobre la equidad, sobre los derechos laborales, sobre también la violencia en contra de las mujeres. Fueron mujeres de verdad muy destacadas las que participaron en este foro. Y justo a lo que está haciendo... En el segundo y último día del Women Economic Forum, mujeres de Iberoamérica pactaron seguir impulsando desde sus diversas trincheras una mayor inclusión laboral, reducir la brecha salarial y reconocer el trabajo no remunerado a través de un sistema nacional de cuidados. A este país le aportamos muchísimo, pero muchas mujeres están en el sector informal porque no pueden compaginar el sector formal con sus actividades también de madres. En esta jornada de trabajo y reflexión, autoridades y empresarios reconocieron los rezagos en la incorporación económica de la mujer en el país. México se encuentra por su nivel de economía, del tamaño de su economía, bastante rezagado. Bastante rezagado la participación laboral de las mujeres en el país es tan solo de 46 por ciento. Y eso solo compara con otros países de mucho menor nivel de desarrollo. Estamos promoviendo que lleguen mujeres y de presidentas de cámaras también, pero ahí falta también valor de la mujer en aventarse. Que es lo que estamos promoviendo hoy, motivando a las mujeres a aventarse a esas responsabilidades, a presidir organismos. No se puede dejar el tema de la mujer científica afuera cuando hablamos de temas de diversidad, equidad e inclusión. Por cifras de la UNESCO, sabemos que solamente el 30 por ciento de las investigadoras son mujeres. La conferencia magistral en este evento, del cual el grupo Imagen fungió como media partner, corrió a cargo de Rosario Marín, la primera mujer en ocupar el puesto de tesorea de los Estados Unidos en 2001 durante el gobierno de George Washington. Cuando el presidente me da este gran honor, no me lo da a mí por mí, me lo da por lo que represento. Yo represento a la inmigrante, a la que llega sin nada, a la que no sabe hablar inglés, a la que a través de muchos esfuerzos puede llegar a ser la tesorea de Estados Unidos. Mujer sonriente que pese a las adversidades sorpeadas, hoy comparte su historia a través de imagen para impulsar a más mujeres a lograr su sueño. A mí nadie me dio nada, ¿eh? Nadie. Hoy día yo ya no trabajo por brincar más obstáculos, hoy me dedico a quitarlos para que la que viene atrás de mí llegue todavía más allá de donde yo he llegado. Y aquí en foros como este, para mí mi trabajo es decirle a todas estas mujeres, si yo pude, tú también puedes. Gracias. Gracias. Para Imagen y Colombo, Enrique Sánchez.